Esquerra Republicana fija 10 objetivos que debemos pagar todos por su apoyo a Sánchez. Erradicar el español y 22.000 millones anuales. Esquerra Republicana ha trasladado a través de sus mecanismos de comunicación con los militantes un listado de 10 exigencias y objetivos que espera conseguir con el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como futuro presidente. Ya no se trata solo de la amnistía en camino, afirma el partido de Oriol Junqueras, o del referéndum por voluntad colectiva de los catalanes, sino que se incorporará todo un listado de dinero, más de 22.000 millones anuales y planes de inversión pagados por todos los españoles que harían de España un país de plena desigualdad. Y por supuesto, erradicación absoluta del español en los terrenos nacionalistas. El listado de Esquerra Republicana incluye como primer punto el siguiente avance de Pedro Aragonés. En los próximos meses espero que pueda recibir en el Palado de la Generalitat al presidente Puigdemont, a Marta Rovira y al resto de exiliados y exiliadas como hice con los presos y presas políticos. O sea, ahí queda. O sea, es que esto, amigos, que salga luego el sacamantecas del Pachi López y en las televisiones, que salgan algunos periodistas, que son unos pañaguaos, benditos, porque no se puede decir esto si tienes un mínimo de responsabilidad pública. Dicen que el periodismo es un servicio público. No. Esto está en el servicio del sátrapa del dinero. Que puedan decir que es que hay que recuperar la dignidad de Cataluña. Es que Cataluña, así no recupera la dignidad. Porque estás pisoteando la dignidad de Cataluña, de los catalanes y del resto de los españoles. Y la de toda una nación para que un sátrapa esté siete minutos más en una poltrona. Es increíble. Efectivamente. Ese relato es esto que, bueno, están intentando dar una característica épica a lo que es realmente un golpe de Estado, como usted estaba diciendo desde inicios de este programa. Y están hablando de la dignidad de Cataluña. Es decir, Cataluña es precisamente digna como para poder plantarse contra esta barbaridad. De hecho, esta misma tarde se hizo perfectamente ese acto. No hubo ningún problema en ese acto en Barcelona de protesta. Y, bueno, está clarísimo que todos los españoles que están en Cataluña, que son constitucionalistas, que lo están pasando mal desde hace años, familias enteras que están proscribiendo a sus hijos por razón de ideología, que no les enseñan en castellano, que tienen esos graves problemas, nos están intentando vender la moto que esto es por la convivencia. Pero, ¿por quién se puede creer ese relato? Es completamente falsario el relato de la convivencia. Ellos están realmente rompiendo la convivencia, ¿no?